Hola, nos encontramos en los premios MCR 2018 con Pedro Quiroga, CEO de la compañía, CEO de MCR. Hola Pedro. Buenas noches. En primer lugar me gustaría que nos contaras qué supone para MCR la undécima edición de sus premios. Bueno, la verdad que llevamos, efectivamente, esta es una de las veces que hacemos los premios y la verdad que estamos muy orgullosos, lo hacemos la decima o primera vez y cada vez para nosotros es muy importante el presentar estos premios, sin duda alguna, claro. ¿Cuáles son los principales retos, hitos que MCR ha logrado durante este 2018 que puedas destacar, ahora que estamos ya finalizando el año? Bueno, nosotros año a año intentamos, lógicamente, seguir avanzando, somos una empresa muy innovadora, intentamos introducir productos nuevos, novedosos, que nos permita continuar en la hora de la cresta. Es un sector que necesita mucho la innovación y nosotros continuamente lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, cada una de las categorías que vemos que son necesarias para el sector nos debemos a nuestros clientes y así lo hacemos, introducimos esos productos y conseguimos unos grandes éxitos, sin duda alguna. Y de cara a 2019, ¿cuáles son los gaps, los espacios en los que todavía MCR tiene espacio para crecer? ¿Tus focos tecnológicos y estratégicos que van a determinar un poco la estrategia de la compañía de cara al próximo ejercicio? Bueno, nosotros como mayoristas, en el cual estamos especializados en algunas partes, lógicamente siempre hay, incluso dentro de la especialización, siempre hay novedades, siempre hay productos nuevos que aparecen, siempre estamos atentos para tener la última tecnología. Es verdad que este año 2019, igual que el año 2018, tenemos que seguir avanzando y una de las partes muy importantes es la parte B2B. Dentro de la parte B2B es donde nosotros ponemos toda la inversión, porque es una pata que no tenía MCR demasiado potente, porque hasta ahora nos estamos especializando en otros sectores y este año es donde realmente ponemos nuestros recursos y donde hacemos el push. Y por último, dentro de este segmento B2B, ¿cuáles son las áreas en las que más va a poner foco MCR el año que viene? Sí, principalmente consideramos que la parte de Digital Sinal es uno de los temas o de los productos en los cuales tenemos más que aportar. Hemos conseguido unos grandes profesionales, se ha creado una división específica para ese tipo de producto y creemos que es la parte fundamental. Estamos consiguiendo grandes retos, grandes proyectos, que nos van a permitir avanzar muy rápidamente y conseguir los éxitos que hemos tenido en otras áreas. Muy bien, Pedro, muchas gracias. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Gracias.